La profesión de enólogo es tratar de capturar un momento. Todos los años hay una vendimia y hay que capturar ese momento. Ese año en particular fue más lluvioso, menos lluvioso, con más sol. ¿Y cómo se comportó esa parra? ¿Cómo desde las raíces subió la agüita, llenó el racimo y se llevó hasta la botella? Ese paso, que todos los años es prácticamente igual para uno, pero el clima, incluso el estado de ánimo de las personas, hace que el vino sea distinto. Bueno, Conchitur es casi mi familia, mi segunda familia, porque yo llevo ya casi 23 años trabajando acá. Mis hijos nacieron acá en Pehumo, me vine a Pehumo, San Vicente, por el trabajo, pero estoy muy agradecido. Y eso es lo bonito, tratar de sacar ese retrato y dejarlo dentro de la botella. ¡Gracias!